¿Cómo estás, Ángelo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? ¿Qué es una parábola? Se queden bien. Imaginando que la pantalla de su PC, de su tablet, o de su celular, o de su laptop, sea un plano. Bueno, entonces, en el plano, he tomado una buena cantidad de puntos. Ahí están de color rojito, ¿ya? Puntitos rojos o fucsia. Ya, hay una infinidad de puntos de ese color. Si todos esos puntos cumplen con la condición de que la distancia de cualquiera de esos puntos hacia un punto fijo, llamado foco, e igual a la misma distancia del punto P a la recta L llamada directriz, entonces diremos que todos esos puntos, cuando se unen, van a formar una parábola. La parábola lo puedes obtener también trazando un plano secante a un cono. ¿Ya? También, pues, claro, ahí lo puedes obtener, ¿no? En la cual la generatriz es paralela a dicho plano. Ahora, aquí voy a colocar justamente la definición, ¿no es cierto? La definición implica la distancia del punto P al punto F, que es fijo, es igual a la distancia del punto P hacia la recta L llamada directriz. Muy bien, si todos los puntos cumplen con esa condición, a la hora de unirlos van a formar una parábola. ¿Ya? Esa es la idea. Porque, ¿dónde están las distancias? Entonces, veamos, trazas P, F, ¿cómo está Romero? Bien. Y trazas de P, una perpendicular a la recta directriz. Y esas distancias, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Ahí está. Todos los puntos. Inclusive, el punto más cercano a la directriz es justamente lo que le llaman el vértice. Y se representa por una V. O sea, el vértice es un punto de la parábola que está más próxima a la directriz. Y según la definición, esas distancias tendrían que ser iguales. Claro, tiene razón, ¿no? V, F es la misma que esta distancia. Ah, ya, profe. Entonces, eso quiere decir de que esta distancia es la misma que esta distancia. Ya. Bueno, vamos a ver algunos elementos que vamos a trabajar, ¿ya? F es el foco. Ya saben quién es el foco. V vértice, L directriz, falta el eje focal. ¿Qué es el eje focal? Es una recta perpendicular a la directriz que divide a la parábola simétricamente. O también es una recta determinada por el vértice y el foco. Veamos. Podría ser este, amigo. Ahí está. Esto es el eje focal. ¿Qué es el eje focal? Ahora, según la geometría analítica de rectas, el eje focal es perpendicular a la directriz. Entonces, el producto de sus pendientes es menos uno. ¿Está bien? Ya, listo. Ya saben qué es el eje focal. ¿Qué es el lado recto? Ya. Mira, si tomas un punto, por ejemplo, F o L, L no puede ser, F a F, G a G. Y lo colocamos aquí y en el otro, que es su simétrico, por ejemplo, que sea T. El segmento G, T, ya acá tendría que cambiarlo, porque el punto P sería esto, ¿no? Bueno, eso cambiarlo ya, pues. Ni modo. Será otro P, pues, ¿no? Sí o no. ¿Sí o no? Y este que sea Q, porque está en los elementos, ya. Ya. Entonces, al trazar PQ, debe ser perpendicular al eje focal. Y por lo tanto, por simetría, F es el punto medio de PQ. ¿De acuerdo? Esas distancias son iguales. Ahora, por último, el parámetro. ¿Qué es el parámetro? Es la distancia del vértice al foco. O sea, es positiva. Y es una letra P minúscula. Y también, la distancia del vértice a la directriz es igual. ¿Por qué? Por definición de la parábola. Ahora se prueba que PQ, PQ, estamos hablando del lado recto, lado recto, es cuatro veces el valor del parámetro. En otras palabras, por ser simétrico, dos P, y al otro lado también tiene que ser dos P. Ahí está. Jóvenes, en la parte de geometría, la geometría analítica de nuestro curso es muy simple, porque se aplica generalmente a las figuras geométricas sencillas. No es algebraico, no es como trigonometría, ¿no? Donde aplican bastante álgebra. Aquí no. En el examen de admisión siempre vienen preguntas puntuales. Y esa es la parte teórica que tienen que conocer. Ahora, ¿ya? Muy bien. Y ahora vamos a expresar este gráfico y sus elementos en un plano cartesiano. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encontrar los puntos del plano que cumplan esa condición. ¿Y eso cómo se ubica? A través de la ecuación de la parábola. Veamos. Veamos. Fíjate acá. La parábola en el plano cartesiano. ¿Ya? Claro, claro, es plano, pero ¿cómo va a ser plano? Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Ya? Ahí, muy bien. Cuyo eje focal es paralelo al eje Y. Miren el primer esquema. Ahora, el eje focal viene a ser esta recta, que contiene a quién? Al vértice. El vértice está asociado a una coordenada. En todos los libros aparece HK, esa es su coordenada. H, la primera componente que le corresponde a X, a la abscisa, y K, la vertical, la ordenada, que corresponde al eje Y. Entonces, V es el vértice. Y la gráfica del lado derecho es cuando el vértice se ubica en el origen de coordenadas, o sea, cero, cero. En ese caso, H, cero, K, cero. Ya, obsérvese la, ya, obsérvese la ecuación de la parábola. Fíjate, Y menos K elevado al cuadrado es equivalente a 4P multiplicado por X menos H. ¿Quién es K? La componente vertical. Aquí está en el vértice. ¿Quién es H? La componente horizontal que corresponde a X, la abscisa. P es el parámetro. Las parábolas se abren hacia arriba. ¿Podrían abrirse para abajo? Sí, también se pueden abrir para abajo. ¿De costadito? También de costadito. Pero ojo, esta ecuación que está acá es cuando se abre para arriba o se abre para abajo. Técnicamente sería como cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ahora, el otro, ¿por qué la ecuación es más simple? Es más simple justamente porque el H es cero y el K es cero. Al reemplazar aquí en la ecuación principal, sale mucho más fácil. X cuadrado igual a 4PY. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser, jóvenes, la ecuación de la parábola en el plano cartesiano. Con el eje focal paralelo al eje Y. En el otro lado, ¿por qué no está el eje focal? Porque el eje focal coincide con el eje Y. ¿Te das cuenta o no? Claro, claro, pero muy bien, ya. Veamos ahora un ejemplo para un poco sacudirnos el cerebrito. A ver, vamos a ver. A ver, tengo una parábola de vértice 3, 2 y su parámetro 4. ¿Cuál sería la ecuación de esta parábola? Entonces, ¿tú qué haces decir? Bueno, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Yo recuerdo, eso es lo que dices tú, que es X menos H al cuadrado. X menos H, pero H es 3, porque es la primera componente. ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es colocar X menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Y ahora es igual, 4, 4 veces P. Pero P es 4. Entonces, 4 por 4, ¿cuánto sería? 16. Y luego, ¿qué más? Paréntesis, Y menos K. ¿Ya? Y menos K. Ah, muy bien, Romero, ¿ya? Entonces, sería así. Y menos 2, ¿cierto? La otra, Y menos 2. Profe, ¿qué es eso? La ecuación de la parábola. Y en el otro, ya a veces pichanguita, pues, ¿no? Al toque, simplificado eso, sería pues X al cuadrado, ¿no? Es igual a 4PY. Pero como P vale 3, sería 12Y. Ya, listo. Nada más. ¿Está bien? Ya. Seguimos. Ahora la parábola en el plano cartesiano con el eje focal paralelo al eje X. En geometría, solo se trabaja con las parábolas que se abran arriba, abajo, derecha, izquierda, por si acaso. ¿Ya? Ahora, en trigonometría es más avanzado, pues, se traslada, se traslada el plano cartesiano, ¿no? Y luego se hace girar, ya es un poco más complicado. Nosotros hacemos esto nada más y luego aplicamos a ejercicios de eco. Mira acá. La parábola en el plano cartesiano con el eje focal paralelo al eje X. Ahora, HK siempre va a permanecer en el vértice. Eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Recuerda, hace un momentito, en la anterior, no tenías Y menos K. ¿Qué tenías? X menos H. Entonces, intercámbialo nada más ese paréntesis. Nada más, intercámbialo. Y ya tienes la otra ecuación. Y acá, ¿por qué es más simple? Y cuadrado 4PX. Justamente porque K es cero, ¿no? Que es el vértice. H es cero, lo reemplazas y tienes eso. Ah, o sea que si se abre para la derecha o la izquierda, esa es la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, un ejemplito, porfa, ahí está. Hay las ecuaciones. Muy bien. Veamos las ecuaciones. Se abre para la derecha o la izquierda, lo mismo. ¿Qué debo tener? Debo tener Y menos K al cuadrado. Pero K es la segunda componente, ¿eh? Es uno. Todo eso va elevado al cuadrado. ¿Y eso es igual a quién? ¿A quién es igual a eso? Eso es igual a 4P, 4 por 2, 8. ¿Ya? Por Y, o sea, Y menos K, por X menos H. Muy bien. X menos H. Profe, H es menos 3. Menos menos 3 es X más 3. Ahí está. Esta es la ecuación de la parábola. Ya. Muy bien. Y aquí, ¿cómo sería? Y. Cópiate, mira. Y al cuadrado 4PX. Ah, lo mismo acá. Claro. Y al cuadrado 4PX. Ese es todo. ¿Ve qué fácil? Ya sería Y al cuadrado, ¿no? Es igual a 4PX. Pero P es uno, entonces 4X nomás. Ya está. ¿Listo? Ya. Muy bien, muchachos. Esto para repasar nada más, ya. Acuérdate de esto cuando se abra para la derecha, para la izquierda. Y acuérdate de esto cuando se abra para arriba o para abajo. ¿De acuerdo? Ya muy bien. Vamos a resolver los ejercicios. A ver. Primera pregunta. De la figura determina la ecuación de la parábola si F es su foco. Si F es su foco significa que el eje focal coincide con Y. Ese punto 4, 4, 4, 4 pertenece a la parábola. Inclusive, le estoy dando la de repaso teórico. Acá lo tienen. De la ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola. Sería, pues, X cuadrado 4PY. Nada más. ¿Ya? Entonces, por aquí voy a tener X. X al cuadrado es igual a 4PY. Pero, ¿qué sucede? El punto 4, 4 pertenece a la parábola. Y eso, ¿qué significa? Significa que debe satisfacer la ecuación. Reemplázalo. En vez de X, ponle 4. Sería, entonces, 4 elevado al cuadrado. Es igual a 4P multiplicado por Y. En este caso, el Y es 4. De aquí sale P. P vale 1. Reemplazas en la parábola. X cuadrado 4PY. Pero P vale 1, profe. Entonces, su ecuación sería X al cuadrado igual a 4Y. Muy bien, joven. Esa es la respuesta. De ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Veamos, veamos. Siguiente problema. Número 2. Del gráfico, calcule la ecuación de la parábola. Si P, Q, lado recto, eje X, eje focal. Inmediatamente colocas P a la distancia del vértice al foco. Y, ¿cómo sabes tú que este es el foco? Es que el lado recto, como indica el problema, es perpendicular al eje focal, que es OX. Ah, entonces es P. Entonces, por teoría, PF, 2P. Y el otro también vale cuánto? 2P. Por el teorema de Pitágoras, ahí nos sale P raíz de 5. ¿Y qué hay que hacer luego? Compararlo nada más y te sale el resultado. ¿No? Se observa que el parámetro vale 1. ¿Está bien? El parámetro vale 1. Luego, la ecuación será, ¿cuál será? La que tienes ahí abajo, repaso teórico, Y elevado al cuadrado, ¿a qué es igual eso? A 4PX. Pero como P vale 1, sería solamente 4X. ¿Y qué es eso? La respuesta, joven. ¿Está bien? Ya estamos repasando un poquito la teoría. Seguimos. Vamos con la número 3. Determina la ecuación de la parábola. F es el foco. El área de esa región cuadrada, 64. V, vértice. El eje Y es la directriz. Ya. Si el área de esa región cuadrada es 64, es obvio que cada lado debe medir ¿cuánto? Claro, tiene que medir 8. ¿Ya? 8. Acá también, esta parte es 8. Esta es 8. Por teoría, el eje focal es el eje X. El eje X es el eje focal. La distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz. Porque dice que el eje Y es directriz. ¿Dónde lo hice? En el dato. Chequeé el dato. Directriz. Ay, ay, ay. Por lo tanto, el vértice es el punto medio de ese segmentito. Así, claro, este es 4 y este es 4. Si no están de acuerdo, me preguntan no más, ¿no? Pero esta es la definición, ¿te acuerdas la definición? Pero, profe, ese no era P exacto, ese era el parámetro. El parámetro es P. Ahí está. Pues todo eso lo voy a llevar acá. Porque es mucho más grande. A ver. Lo llevamos acá. Y sabemos que este es el parámetro. Sabemos que este es 8. Este también es 8. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más hay que hacer ahí? Ya. Ahora, recuerda que el doble del parámetro era justamente esta distancia. ¿Cierto? Claro. Entonces, como el parámetro vale 4, porque es evidente que vale 4, entonces, 2P sería 8. y como es 8, se puede trasladar a este lado. ¿Te diste cuenta o no? Ay, ay, ay. Entonces, rápidamente te das cuenta que puedes calcular la coordenada del vértice. A ver, coordenada del vértice, 4 horizontal, siempre positivo todo, y vertical 8 más 8, 16. Entonces, ¿qué es esto? la coordenada del vértice. Ustedes saben que la coordenada del vértice es HK. O que es lo mismo, 4, 16. Entonces, ya sabes que H es 4 y K es 16. Y el parámetro, ya lo calculaste. ¿Cuál es, profe? El parámetro es 4. Y con eso ya puedes determinar la ecuación de la parábola. Entonces, ahí tenemos al costadito el repaso teórico, jóvenes, ¿ya? Vamos, vamos, ahí sería, muy bien, ya me dio la respuesta en el chat, excelente, sería Y menos K que vale 16 y todo esto lo elevo al lo elevo al cuadrado. Muy bien. ¿Y eso qué lo igualo? A 4P, pero P vale 4, profe, entonces 16 por X menos H. ¿Y H cuánto vale? 4, entonces sería X menos 4. Ahí está, jóvenes, esta es la ecuación de la parábola. ¿Ya? Ahí está. Esa es la respuesta del ejercicio. La clave vendría a ser, por supuesto, como me han dicho en el chat, 4. Muy bien. ¿Listo? Ya, pasamos ahora a la pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? La pregunta 4 dice, calcule el parámetro de la siguiente parábola si pasa por el punto 8 menos 12. ¿Está bien? Ya, muy bien. Calculemos. ¿Cuál es la ecuación? X cuadrado igual a 4PY. Si se abre para arriba o para abajo la ecuación no cambia. ¿Ya? Ya, ahora. El punto A tiene coordenadas 8 menos 12. ¿Sí, profe? Claro. ¿No es cierto? Ya está. Y pertenece a la parábola. ¿Qué significa? Significa que satisface la ecuación de la parábola. Como la parábola tiene la ecuación X cuadrado 4PY, tienes que reemplazar. X, profe, ya X vale 8. ¿Sí o no? La primera componente es 8, ¿no? Entonces, sería primera componente 8 elevado al cuadrado es igual a 4P paréntesis Y. Y vale menos 2. Listo. ¿Cuánto sale P aquí? P sale menos 4 tercios. Ya. Pero, ¿por qué no hay alternativa? Porque hemos dicho bien clarito que el parámetro es una distancia. ¿Y por qué me sale negativa? Solamente te indica que la parábola se abre para abajo, cóncava hacia abajo. pero P es una distancia. ¿Ya? Luego P es igual a 4 tercios. ¿Qué es eso? Lo que buscabas, la respuesta. Bien, jóvenes, sigan tomando captura. A ver, sigamos con la pregunta número 5. Ya, ahí está la 5. Dice el ejercicio ahí. Según el esquema, V O vale raíz de 5. V es el vértice, F es el foco, ahí es la ecuación de la parábola. Tenemos abajito el repaso teórico. Esa es la ecuación de la parábola. ¿Ya? Bueno, para empezar colocamos el parámetro aquí, ah no, aquí es, la raíz. Luego, 2P vendría a ser este que está acá. ¿Y qué pasa? En este triángulo rectángulo puedes aplicar Pitágoras y la hipotenusa ¿no es cierto? Tiene un valor de raíz de 5 ¿o no es así? Claro, es P raíz de 5 por lo tanto lo colocamos aquí. Pero según dato, VO es raíz de 5. Entonces decimos así. ¿Ya? VO es igual a P a P raíz de 5. Pero eso dice que vale también ¿cuánto? Según dato, raíz de 5 nada más. Entonces al ojo ¿qué dices? Que P vale 1. listo. Pero vayamos al vértice que es la parte más importante. Mira, chequea bien. Esta distancia y esta distancia de acá. Es muy importante saberlo para determinar el vértice. Como está en el segundo y tercer cuadrante el P vale 1 2P para ese lado sería menos 2. ¿Cierto? Claro, menos 2. O sea, acá sería menos 2. Para abajo tercer cuadrante menos 1. ojo, no es distancia sino es la ubicación del punto. Entonces ¿qué quiere decir? Que la coordenada del vértice tiene que ser y a ver horizontal menos 2. ¿Qué más? Horizontal menos 2 y vertical menos 1. entonces esa es la coordenada del vértice. Entonces luego pones acá siguiendo el detalle el vértice normalmente es HK igual a menos 2 menos 1. Fíjate tú, Ya tienes todo ya. Entonces ¿cuál es la ecuación de la parábola? La ecuación de la parábola sería así. X menos H cuadrado igual a 4P y menos K. Ahí te lo tienen ahí. Entonces vamos a ubicarlo. Sería X menos H menos H menos 2 se vuelve más 2. Todo esto está elevado al cuadrado. Ajá. Muy bien, Kevin. Ya. Y eso es igual eso es igual a 4 porque P vale 1 paréntesis Y menos K Y menos menos 1 Y más 1 Listo Ajá, muy bien Urko Chévere Romero ¿Qué viene a ser eso profe? La respuesta joder. Ahí está. Nada más. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. 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 Seguimos. Muy bien, joven. Vamos por la número 6. Ahí está. Hay la ecuación de la parábola cuya directriz es la recta X igual a menos 6 y su foco es el punto 0, 0. Ya. Ahí tenemos el sistema de plano cartesiano. El foco es el origen de coordenadas. No se van a olvidar. El origen de coordenadas 0, 0. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿Qué significa X igual a menos 6? Que vas a ubicar 6 unidades a la izquierda del origen. ¿Sí? Ahí. Ahí está. Y luego le trazas una perpendicular, vertical. Eso se llama X igual a menos 6. ¿Ya? Pero dice que esa es la directriz. Así. ¿Sí? Ya pues. ¿Qué dice la teoría? La distancia del vértice al foco se denomina parámetro. Y la distancia del vértice a la directriz también es la misma. Parámetro. Pero acá hay 6 unidades a la izquierda. Entonces, ¿Qué vas a decir tú? Ya, profe. Se observa que 2P es igual a 6. No se te ocurra colocar negativo, ¿Ah? Porque P es distancia. P vale 3, profe. Ya, chévere. P vale 3. Ya tengo P. ¿Tengo el vértice? Claro. ¿Cómo no voy a calcular el vértice? ¿Ah? Se puede calcular el vértice. A ver, ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Fácil, mira. A ver, el vértice se encuentra en el eje X. Por lo tanto, solamente va a tener distancia. Pero como P ya lo calculaste, que vale 3. Cuando coloques en el sistema de plano cartesiano, ten cuidado, ponle negativo ahí. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Ahí está. ¿Por qué es necesario colocarla en negativo? Para que la coordenada tenga sus componentes correctas. Menos 3, pero como no tiene vertical, porque está en el eje X, es 0 acá. ¿Esa es la coordenada de quién? Del vértice. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá colocamos v menos 3 0 h k h menos 3 y k 0. Y con eso ya puedes conseguir que la ecuación de la parábola. con la ecuación de la parábola y me tienen ahí las respuestas. Muy bien, Romero. Ahí está. Entonces sería Y menos k, pero profe, k es 0, claro, entonces sería Y cuadrado nada más. Y elevado al cuadrado es igual, ya, es igual a 4 por 3, o sea, 4p, 12, por quién? x menos h, pero h es menos 3, entonces h, x más 3, ¿no? x menos h, pero h es menos 3, se vuelve positivo. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es la respuesta, pero ¿no buscabas eso? Sí, ahí está. Bien, seguimos jóvenes, a ver, por acá, vamos con la número 7. En la figura O es vértice, mira, vértice, está en el origen de coordenadas. ¿Qué significa eso? 0, 0. Ah, ya, acá está. 0, 0. O sea que h, 0, k, 0. Entonces la ecuación de la parábola es sencillísima. El área de esa región dice que vale 144. 24. Ya, pero tú sabes por teoría, dice acá, F es el foco, bueno, me ha faltado colocar aquí el foco, el foco está ubicado justo aquí, ahí está ubicado el foco. BC viene a ser lado recto, ¿te acuerdas de la teoría cuánto vale? 2p, 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 y la distancia del foco al vértice es p, ¿sí o no? este es p, como que también puede ser este que está acá. Entonces vamos a hallar el área. Área de la región, igual, 4p por p, 4p paréntesis p, ya, largo por ancho, y eso es igual a 144. Y aquí te sale p, p vale, p vale 6, 6, 6. ¿Y cuál sería la ecuación? Luego, la ecuación sería, ¿cómo? Obviamente que tienes que solamente reemplazar, que es fácil, ¿no? Al costadito está la formulita, mira, x elevado al cuadrado. Y eso es igual a 4, ¿sí? P, y, pero p vale cuánto? P vale 6, entonces 4 por 6, 24, por 10. Sí o no, ahí están los jóvenes, Urko, Romero, muy bien Kevin, ahí están. Ese viene a hacer la respuesta, pero jóvenes. ¿Ya? Ahí están. ¿Listo? Ya, muy bien. Ocho. en el gráfico, L, o, es el lado recto de la parábola. Ya te están diciendo que es el lado recto de la parábola. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice el lado recto para empezar, el lado recto cuánto mide? Cuatro veces el parámetro. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿De dónde a dónde? Desde L hasta O. ¿Cuál es el otro dato? L, O es el doble de L, A. Entonces, L, A debe ser 2P. ¿Sí o no? Claro, debe ser 2P. ¿Veis? ¿Está? 2P. Ya. Dice que el área de la región Olar, o sea, todo, esta área que está acá, me representa un valor. ¿Cuál es ese valor? El valor es Ajá. 32, entonces voy a colocar aquí, área Olar igual a 32. Y esto es igual 4P por 2P. 4P por 2P. ¿Qué concluyes? ¿Que P vale 2 o no? P vale 2. Ya por ti luego, ya, mira, chequea. Ya. Si P vale 2, te están preguntando la ecuación de la parábola, ya tienes P, ya, te falta la coordenada del vértice. Ya, ahora, tú recuerda por teoría la distancia del vértice hacia el foco o también la distancia del vértice al lado recto es P. Propiedad es P. O sea, este es P. Entonces, por inercia, este también vale P. para que verticalmente sea 2P. O sea, el vértice está ubicado en el punto de corte de las diagonales. Ahí está ubicado el vértice. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar las coordenadas del vértice. Eso es lo primero. Sin ello, no se puede plantear la ecuación. Veamos. Aquí hay 2P, 2P, pero P vale 2. Entonces, sería, ¿cuántas unidades acá? 4. y P vale 2. Pero este, el vértice está en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cuál es la coordenada? Horizontalmente es 4 positivo y verticalmente hacia abajo, hacia el cuarto cuadrante. negativo, o sea, menos 2. Ese es el vértice de la parábola. Ese es HK. Eso lo colocamos acá. ¿Ya? HK es igual a 4 menos 2. ahí está. Profe, H4, sí. ¿Cuánto le cambia? Menos 2. Entonces, ya tengo la ecuación de la parábola. Ahí está, costadita inclusive. X menos H al cuadrado. ¿Quién es H? H es 4. Entonces, X menos 4 elevado al cuadrado. Aquí es igual 4P, pero P vale, ¿cuánto vale P? Vale 2. Sería 8 paréntesis, Y menos K, o sea, menos menos 2, Y más 2. Ya. Esa es la respuesta, jóvenes. Ahí está, muy bien. Aquí lo que están desarrollando. Daniel Villa. ¿Qué tal, Daniel? Urco, Romero, Camila. Camila Morales. Saludos, jóvenes. ¿Qué tal? Ximena. ¿Qué ha puesto, Ximena? Profe, no era Y menos K? Claro, Y menos K al cuadrado. ¿Qué tal, qué tal? Ya listo. Seguimos, juego con la 9. Ahí está la 9, veamos, dice, el foco de una parábola es el punto 2, 2, y la directriz es la recta L, Y menos 8, igual a 0. ¿Recuerdas tú cuando hicimos algo de la directriz de X menos 6? Tenía que ubicar 8 unidades, acá ubico 8, en Y8, eso es lo que dice acá, Y es igual a 8, y de ahí trazarle una perpendicular, porque no puede trazarse otra forma. A ver, de la 8 vas a trazar una vertical, no puede ser, tiene que trazar una perpendicular, esa línea de color verde. Esa es Y menos 8 igual a 0. Esta también es una recta. Ahí está. Ahora, tengo ahí la directriz, o sea, esto que está acá no es cualquiera, es directriz. ¿Ya? Ya, te colocamos aquí la directriz, hasta ahí todo normal. ¿Pero dónde está el punto 2, 2? Bueno, el punto 2, 2 se puede determinar ahí. O sea, 2, 2 es así, que es la coordenada del foco. ¿Qué es la coordenada 2, 2? Ahí está. Entonces, colocamos aquí el foco, 2, 2. Si el foco es 2, 2, entonces, y tienes la directriz para arriba, entonces, es obvio que la parábola se debe abrir para abajo. ¿Sí o no? Obvio, no se va a abrir para arriba, sino el vértice estaría donde abajo. Ah, ya, entonces, veamos, acá hay 8 unidades, acá hay 2. Faltarían 3 unidades y también al otro lado 3 unidades. Y con eso ya puede determinar las coordenadas de quién? Del vértice. Las coordenadas del vértice son horizontal 2, vertical 5. Ahí está el vértice. Coordenados 5. ¿Está bien? Ya. Tengo H que vale 2 porque es HK, eso lo sabemos nosotros. ¿Ya? igual 2, 5 pues, ¿no? H2K5 parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro se supone que es la distancia del foco al vértice. Y también que del vértice a la directriz también vale P. Bueno, P vale 3. H2 y K2. Entonces, ¿qué tengo? La respuesta ya. Ahí está la ecuación de la parábola. ¿Ya? Sería X menos 2 al cuadrado. Ya. Y acá puedes identificar fácilmente, ¿de acuerdo? La tercera sería X menos H al cuadrado. X menos 2 al cuadrado. Y aquí es igual a eso a 4P. ¿Ya? ¿Y P cuánto vale el profe? P es positivo, vale 3. Luego, Y menos 5, Y menos K. Ya. ¿Pero qué sucede? la parábola la parábola se abre para abajo. Si tú no le pones el negativo en 12, en el negativo, entonces cualquiera que ve esa ecuación dirá, ah, es una parábola cóncava hacia arriba. Sin embargo, la figura es hacia abajo. Entonces, es ahí donde tienes que ponerle la parte negativa. donde profe aquí menos 4 por 3 sería menos 2. Pero finalmente sería pues este X menos 2 igual a menos 12 Y menos K. Pero acá ¿cuánto vale? Ya pues, hemos dicho ya. Ah, claro, acá vale 5, pues, que sea Y menos 5. Nada más. ¿Qué es eso? La respuesta. Muy bien, ah. Todo lo que da la respuesta. Es que están practicando muchachos. Kevin, Camila, Alex, Ángelo, Romero. Muy bien, jóvenes. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué tenemos acá? A ver. en la figura la recta AB es tangente a la circunferencia en el punto A. Ah, ya, la recta AB es tangente en el punto A. Ya. Y tiene una pendiente de menos raíz de 3. Ah, ya. Colocamos aquí. Aquí. pendiente de la recta AB es que vale menos raíz de 3. ¿Y cómo se define a la pendiente? ¿Te acuerdas? Como la tangente del ángulo de inclinación. Ahí está la recta y el ángulo de inclinación se representa vamos a ponerle una letrita vamos a ponerle alfa este es el ángulo de inclinación ya. La pendiente es la tangente de alfa y esto es igual a a menos raíz de 3 y aquí se deduce que alfa es recontra conocido por ustedes. ¿Cuánto es la tangente de un ángulo que vale menos raíz de 3? El ángulo sería 120 grados. Ya. Si el ángulo es 120 grados ¿Eso qué significa? Que el que está al costado debe medir ¿cuánto? 60. Y luego AB es 2 raíz de 3 bien colocamos aquí 2 raíz de 3 pero como A es punto de tangencia y el origen de coordenadas también es punto de tangencia entonces el otro también vale 2 raíz de 3 y tú sabes perfectamente que este radio es la misma que este radio ajá ya entendí la pendiente ahora me piden el lado recto o sea tengo que calcular T perdón 4T ¿te das cuenta? ya entonces vamos a darle una utilidad ahí hemos la ecuación de la parábola y además un punto que pertenece a la parábola para luego reemplazar y tenemos el valor de P ¿está bien? ya a ver ¿cuál será? mira trázale la bisectriz cada angulito ¿cuánto tiene que medir? 30 ahí está ¿ya se puede determinar o no el radio? sí ¿cuánto vale radio al ojo? 2 muy bien exacto joven vale 2 y el otro también vale 2 pero es punto de tangencia entonces me faltó colocar el ángulo recto ahí está ¿cómo puedo calcular este angulito de acá? mira quiero que veas este cuadrilátero ya ahí está este angulito de aquí sí o no vale 60 grados ¿está bien? ese vale 60 grados ¿por qué? porque completa angulito nada más 30 perdón 30 30 al costadito es 60 60 el que está afuera es 60 entonces ya puedo calcular la coordenada del vértice claro se nota el toque la coordenada del vértice entonces voy a colocar aquí que este es el vértice de la parábola por si acaso fácil ¿no? el de la parábola su vértice a ver v es igual abscisa 0 ordenada vertical 2 ese es h k listo y ahora ya tengo h k pero no tengo el parámetro no importa puedo expresar como una ecuación ya entonces vamos a poner la ecuación cóncava hacia arriba y tiene la ecuación pero h es 0 ah porque h h k es 0 2 h es 0 entonces sería x menos h o sea no hay nada ahí absolutamente nada o sea sería solamente x cuadrado ¿está bien? ya y esto es igual a quién a 4p paréntesis y menos k pero k es 2 entonces y menos 2 esa es la ecuación de la parábola pero todavía falta el p que eso es justamente lo que tienes que hacer aquí el punto a pertenece a la parábola tienes que hallar sí o sí las coordenadas de a la coordenada de a no es difícil miren ahí está y luego cae un triángulo notable ¿cuál serían los catetos? bueno profesor un cateto es 1 pero esto no es 1 ¿qué cosa es? raíz de 3 dime la coordenada de a fácil abscisa la primera componente de a horizontal es raíz de 3 esto es positivo y el otro vertical 2 más 1 3 ya está ¿qué viene a ser ello? ya esto viene a ser la coordenada de a por lo tanto aquí hago lo siguiente la coordenada de a que equivale que equivale por supuesto a raíz de 3 3 3 ya esa coordenada de a lo vas a reemplazar en la ecuación ¿está bien? ya entonces luego x cuadrado ya no la vas a poner ¿qué la vas a poner? raíz de 3 al cuadrado ya que es igual 4p 4p por y menos 2 pero y es la segunda componente que es 3 sería 3 menos 2 y aquí se deduce 3 el lado recto 4p ¿cuánto es eso? la clave muy bien tómale apunte jóvenes a ver pantallazo ya vamos con la número 11 del gráfico calcule la ecuación de la parábola si ABCD es un cuadrado de 16 de área significa que 4 también viene a ser su lado ahí está listo ahí está la directriz ahí está el foco entonces es obvio que ese 4 se divide en 2 ahí está al ojo que decimos se observa que el parámetro es 2 ¿por qué? vuelvo a repetir el parámetro es una distancia del foco al vértice y luego del vértice al a la directriz que es lo mismo ahí está ya ¿qué más podemos establecer ahí a ver? vamos a ver ya listo ¿cuál sería la coordenada? ya la directriz 2 2 muy bien ya vamos a ubicar la coordenada al vértice porque de eso se trata esto ¿no? pero vamos a seguir repasando la parte teórica ¿qué cosa es 2P? es la mitad del lado recto ahí está entonces 2P 2P como P vale 2 entonces ya tenemos acá el número 4 que me representa esta parte ¿por qué? porque P vale 2 ya pues ah ya pues el otro también tiene que ser ¿cuánto? 4 ahora se puede saber las coordenadas del vértice si a ver coordenada del vértice estamos en el primer cuadrante no lo perdón en el segundo cuadrante segundo segundo horizontalmente negativo tiene que ser entonces sería menos 2 y verticalmente es positiva 4 más 4 8 ¿qué es eso entonces? esa es la coordenada del vértice y esto es lo mismo que HK ¿ya? muy bien entonces ahora vamos a reemplazar ¿ya? ¿cuál es la ecuación? ahí está la ecuación de la parábola sería 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 Y menos K cuadrado igual a 4PX menos H en vez de K le pones 8 repito repito no es Y menos 8 al cuadrado ¿estamos? ¿qué más? ¿qué más? ahí está la fórmula ahí 4P X menos H como P vale 2 8 luego X menos H como H menos 2 X menos menos 2 X menos 2 ¿esa es la ecuación? ¿de qué opinan? la B me dice la B la B la B la B ¿pero qué pasa? P vale 2 pero la parábola se abre para la izquierda entonces el P hay que colocarlo negativamente entonces va a ser menos 8 ¿ya? tenga mucho cuidado ¿para dónde se abre? entonces sería Y menos 8 cuadrado es menos 8 por X más 2 esa es la solución del poder ¿listo? ya ¿qué dice la pregunta número 12? pregunta número 12 ¿hay la longitud del segmento determinado ¿ya? en la recta L cuya ecuación es X igual a 2 Y menos 3 al interceptar a la parábola Y cuadrado igual a 4 X ustedes ven ahí la parábola Y cuadrado 4 X se abre para la derecha y una recta azul que corta obviamente en dos puntos a la parábola entonces por teoría voy a poner aquí por álgebra por álgebra ¿qué dice tu profe álgebra? si tienes dos figuras con sus ecuaciones que se cortan entonces resuelve simultáneamente X e Y haya los valores de X e Y como es una cuadrática significa que tiene que haber dos valores dos valores de X dos valores de Y ¿por qué? porque es Y cuadrado entonces X es igual a 2Y menos 3 y Y al cuadrado es igual a 4X solo hay que resolver muchachos resolvamos Y cuadrado es igual a 4 pero en vez de X estoy colocando 2Y menos 3 y lo resuelvo ¿no? sí me van a salir dos valores para Y me sale Y igual a 2 luego me sale Y igual a 6 se puede resolver fácilmente con un aspa simple nada más pero entonces si tú tienes dos valores de Y entonces quiere decir que en la gráfica tiene que haber dos ordenadas por supuesto que tiene que haber dos ordenadas extiende un poco la recta que está acá extiéndelo ahí está o sea ¿qué es lo que se quiere decir? como esto es un punto de intersección hay distancia hacia el eje Y ahí está o sea Y6 significa que es este punto que está acá Y6 voy a poner Y6 y el otro puntito el otro puntito es Y2 2 ahora ¿cómo encuentro la primera componente o sea el X? solo tengo que reemplazar nada más solo tengo que reemplazar reemplazando reemplazando para calcular X ya vamos X es igual 2Y menos 3 ahora para Y 2 2 por 2 menos 3 X1 luego para Y6 2 por 6 12 menos 3 9 ¿qué significa? significa que aquí vas a poder hallar la posición de X y acá también o sea cuando Y es 2 me sale X1 y eso se coloca aquí nada más y cuando es 6 reemplazalo ¿cuándo te va a salir? 9 ya está reemplazado inclusive y ahora te piden la distancia no te piden la longitud de la cuerda ya jóvenes tienes que calcular X ¿qué se hace? fácil pita brazo nada más esta línea la voy a seguir prolongando hasta acá ¿está bien? ya ¿cómo sería? 9 menos 1 hay una distancia de 8 acá está mira ¿sí o no? claro y 6 menos 2 4 acá hay una distancia de 4 ¿y qué vas a hacer? al ojo profe le voy a resolver este problema aplicando ¿ya? pitábaras ya ¿qué hacemos ahí? ¿cuántos alejes? al ojo 64 más 16 ¿cuántos 64 más 16? 80 raíz de 80 4 raíz de 5 ¿qué es eso? la respuesta pues ahí está ¿ya? muy bien jóvenes seguimos ya estamos terminando ya rapidito nomás vamos para la número número 13 ¿qué fue la 13? a ver veamos una pregunta de eco a ver de colegio dice acá en la figura el puente colgante de 240 metros de ancho tiene trayectoria de una parábola sostenida por dos torres de igual altura si la directriz de dicha parábola se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de la parábola está a 30 metros de la superficie terrestre hallar las alturas de las torres ya se supone se supone que la altura de la torre es H mayúscula H mayúscula como son de la misma longitud acá se puede formar una región rectangular la distancia entre las torres entre torres y torres es 240 pero acá hay una parábola donde el vértice V se encuentra a 30 metros de la superficie terrestre porque es el punto más bajo el suelo está acá o simplemente puede ser una superficie de agua y los 240 se dividen 120 120 porque tras el eje focal el eje Y es el eje focal por eso que lo divide en dos 120 120 ya la pregunta es 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 hay a las alturas de las torres ahora ¿qué escogí yo? escogí el suelo la superficie terrestre como el eje de las abscisas y ahí atrasé el eje vertical que es Y de las ordenadas entonces me doy cuenta que la coordenada del vértice es igual mira mira el vértice está en el eje Y entonces la componente X no tiene cero y la componente y la componente vertical del vértice es 30 entonces H cero K cero la pregunta es si la superficie terrestre dice que es la directriz o sea esta es la directriz entonces la distancia del vértice a la directriz es el parámetro P vendría a ser el parámetro o sea que vale 30 entonces ya puedo bosquejar de cual si lo tengo y de acá a ver luego no 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 P 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 es igual a 30 luego la ecuación será ahí está cópense nada más al costado dice H cero sería X cuadrado nada más ¿está bien? X cuadrado y aquí es igual a X cuadrado es 4P 4P pero P vale 30 le pone 30 nomás multiplicado por Y menos K o sea Y menos 30 y listo ¿ya? pero no 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 multiplicando a ver hay que hacerlo completito X elevado al cuadrado es igual a 120 por Y menos 30 ya pero el punto mira mira hay un punto que pertenece a la parábola fíjate a ver fíjate fíjate este punto vamos a ponerle punto T ¿ya? el punto T es la cúspide de la torre lo estoy ubicando acá ¿y cuál es la coordenada de T? la coordenada de T se puede calcular horizontal 120 vertical es H mayúscula que es justamente lo que te están pidiendo lo colocas aquí este es el punto 120 H ¿ya? ese punto pertenece a la parábola por lo tanto debe satisfacer la ecuación ¿ya? el punto 120 120 H pertenece a la parábola muy bien y entonces ya puedo resolver el problema ¿por qué? lo voy a reemplazar nada más la ecuación es X cuadrado 120 multiplicado por Y menos 30 pero X va a ser 120 estoy reemplazando ese puntito nada más ¿ya? entonces sería 120 elevado al cuadrado es igual otra vez a 120 por Y menos 30 pero Y es la componente vertical es H H menos 30 listo muchachos ¿quién me da la respuesta? a ver vamos esos jóvenes entusiastas a ver que están ahí practicando constantemente cachivos a ver ya muy bien Jimena Kevin Urco Gianfranco lo máximo Romero gracias ¿cuánto es? 150 yo creo en tía no me engranes yo soy inocente por favor ya 150 ahí está ¿qué es eso? la respuesta por favor muy bien muy bien ahí está 120 ya 150 bueno te das cuenta ustedes dirán profe y esto esto vino en el examen de San Marcos hace dos años hay otra también que vino la voy a la 14 también mira la 14 listo ya ahí está mira ahí está el cable que une dos postes tiene forma de una parábola ya y hay una palomita ahí ¿no? ya si los postes tienen una altura de 5 metros 5 metros y el punto más bajo del cable o sea el vértice de la parábola se encuentra a 3 metros del piso ¿a qué altura se encontrará una paloma ubicada en el cable? y a un metro del poste más cerca ya de hecho ustedes tienen libertad de escoger quién es el eje X quién es el eje Y y dónde está el origen de coordenada yo también tengo libertad soy libre seamos los siempre ¿ya? viva Sagasti miren muchachos acá rapidito nomás el 0 0 ¿dónde está? aquí ¿por qué? porque yo lo quise así pues tú puedes escoger el 0 0 en el vértice también te sale el problema no hay ningún inconveniente pero yo lo he puesto aquí eso es libre elección como la distancia entre estos postes de alumbrado es 8 este es 4 el otro es 4 los postes tienen 5 metros el punto más bajo la parábola V 3 lo primero que te das cuenta que es que el parámetro ya no vayas a pensar que es 3 porque no te dicen que el suelo es la directriz nada que ver no te dice no te dice pero puedes calcular el vértice en coordenadas por supuesto ¿no? ya el vértice está ubicado en el eje Y no tiene nada en la abscisa entonces horizontalmente no tiene nada ¿ya? pero verticalmente tiene 3 unidades y esto ya lo igualamos al famoso HK H0K3 como que que se está formando la parábola ¿cierto? ya muy bien luego hagamos lo siguiente formemos la ecuación de la parábola profe ¿cómo es? fácil pues como H0 entonces va a ser X elevado al cuadrado y eso es igual a 4P multiplicado por Y menos 3 ¿estamos de acuerdo? Y menos K pues 3 Y menos K ya está ¿y ahora qué hago? acá hay una cosa muy importante mira acá acá voy a colocar un puntito un punto F que está en la cúspide del poste tiene coordenada ese punto sí tiene coordenada ¿cuál es? 4 o 5 ¿está bien? es 4 o 5 esa es su coordenada pero ese punto pertenece a la parábola o entonces satisface la ecuación ¿ya? 4 o 5 pertenece pertenece a la parábola ¿qué significa eso? que pertenece a la parábola significa pues que puedes reemplazarlo reemplazarlo a ver en vez de X le pongo 4 sería 4 elevado al cuadrado y es igual a 4P multiplicado por Y menos 3 pero Y es 5 entonces sería 5 menos 3 y aquí ¿qué es el parámetro? ¿cuánto vale el parámetro? A vale 2 ¿estamos de acuerdo? ya y si vale 2 ya completaría exactamente la ecuación de la parábola porque ya escribiría de esta forma X elevado al cuadrado es igual 4P 4 por 2 8 paréntesis ¿qué cosa va? Y menos 3 listo ya tengo la ecuación de la parábola ya no tengo ningún problema chequea bien a ver chequea bien vamos a la pregunta ¿a qué altura se encontrará una paloma ubicada en el cable y a un metro del poste más cercano? ya ¿ven ustedes la paloma ahí? ya la paloma está por acá le estoy poniendo una X ya entonces hay que ubicar la posición exacta de la paloma ¿cómo se ubica la posición exacta de la paloma? a través de la coordenada como está a un metro del poste más cercano entonces 3 sería la otra parte para que sumen 4 entonces tú dices profe la coordenada el punto de la paloma lo voy a poner P ¿por qué P? P de paloma ¿cuál es la coordenada de P? la coordenada de P es 3 ¿qué más? altura me están pidiendo me están pidiendo ¿a qué altura se encuentra la paloma? entonces coloquemos coloquemos H mayúscula no confundan con la H minúscula H mayúscula entonces la coordenada es 3 H entonces ese punto 3 H satisface esta ecuación porque pertenece a la parábola entonces luego luego reemplazo ¿qué voy a reemplazar? 3 H en la ecuación y ahí obtengo el valor ¿de quién? de H ahí está entonces todo es cuestión ya de resolver esta parte ¿no? nada más mira X es 3 sería entonces 3 elevado al cuadrado ¿y esto es igual a quién? a 8 multiplicado por Y menos 3 sería H menos 3 H mayúscula menos 3 y de ahí a ver jóvenes una vez más les pido que me resuelvan a ver todos dicen dedo dedito de 2 dedazos ¿ok? bien Fiora Abulco Romero Kevin Jimena Ángelo chévere ya muy bien jóvenes ¿sabes de admisión? te sale la D de dedos 4,125 metros la hago muy bien ajá Camila chévere ahí está 4,125 metros ¿de acuerdo? ya muy bien problemita más para terminar ya a ver otra pregunta es decir de examen final de la CEPRE San Marcos ¿ya? ahí está este es el problemita dice 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 las torres que sostiene un cable de forma parabólica del puente colgante tiene 20 metros de altura mire ahí los puestos ya dibujé 20 metros de altura y están separadas 80 metros o sea el vértice prácticamente como punto de simetría separa separa al puente ¿no? como es una línea horizontal como es 80 40 40 y que como aquí no se utiliza el agua la superficie del agua entonces el eje x lo he pasado por el vértice o sea para mí el vértice de la parábola es el 0 0 el origen de coordenadas ah ya y luego dice si el cable es tangente en el punto 3 ok al tablero las péndolas o sea esas líneas verticales que son en verdad como una especie de aceros sirve para para que sujeten verticalmente a las torres las péndolas están igualmente espaciadas ¿qué significa eso? que horizontalmente podemos afirmar ya están separadas dice ya igualmente haga mía acá a t vale 10 ya colocamos aquí a t 10 ¿ya? ¿dónde está? aquí está 10 ¿qué más? qb también vale 10 ¿dónde? ¿dónde? aquí 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 obviamente hay 20 acá lo que está quedando ya hay la longitud de la péndola pq siempre le llamamos h mayúscula para no confundir aquí y como siempre hay que ubicar las coordenadas de p ¿no? ustedes ya saben ya es 30 h ahí está esa es la coordenada de p ya pero más arriba hay un puntito en la cúspide de la torre ¿qué coordenada tiene ese punto? tiene 40 en la horizontal y en la vertical 20 ¿te das cuenta? claro y este es 40 20 como la canción 40 ya es 40 20 muy bien te piden la longitud h mayúscula ¿ves que su ecuación es sencilla? ahí lo tienen ahí resumen teórico la ecuación es x cuadrado 4py nada más entonces x elevado al cuadrado es igual es igual a 4py ¿ya? ahora ¿qué hago profe? utilizo el punto 40 20 ¿ya? pertenece a la parábola a la parábola ¿te das cuenta? entonces ¿qué significa que pertenece a la parábola? significa que lo vas a reemplazar luego x cuadrado o sea 40 elevado al cuadrado es igual a 4p ¿está bien? 4p multiplicado por y pero y vale ¿cuánto? 20 listo de aquí sale p ¿cuánto sale p? acá en el chat me están ayudando 20 muy bien joven creo en ti p vale 20 ya ahora si p vale 20 nuevamente la ecuación ¿cuál sería? x elevado al cuadrado es igual a 80 y esa sería la ecuación de la parábola pero ahora el punto 40 no 30h pertenece a la parábola luego ¿qué tenemos? le reemplazo nada más en vez de x pongo 30 elevado elevado al cuadrado y esto es igual a 80 en vez de y que voy a colocar h y aquí me sale el valor de h a ver les pido un favor a ver cuánto sale a ver y fioela dice que sale la c 11,25 ya vamos a aceptar la respuesta de 11,25 eso se supone que no me engaño ¿no? ya esa es la respuesta ¿qué cosa? metro ahí está ¿viste? ya lo máximo bien Ricardo Urco Ángelo Camila Fior uy guau lo máximo ya listos gachimbos esto ha sido todo por hoy ya 11,25 me dice ah ah ya 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 así así es ah muy bien muy bien ahora este mira este ¿qué tal? ya muy bien chévere ya jóvenes muy agradecido por su paciencia por su participación cachimbo no te olvides ya sigue preparándote falta poquito nomás para que seas universitario cuídense jóvenes nos vemos chao Lice Carlin